Buenas noches, nos encontramos aquí reunidos, vecinos, vecinas, integrantes de las Copacos que vivimos en la colonia Tlalpan Centro, porque queremos denunciar públicamente una situación muy delicada que ocurre en la colonia Tlalpan Centro. Vecinas y vecinos de Tlalpan, hacemos un llamado a las autoridades locales y capitalinas para atender la prevención de robo a mano armada, robo a casa habitación, cristalazos y robo de autopartes. Los vecinos nos sentimos inseguros por el abandono del espacio público con cercanía desde donde laboran las mismas autoridades. Exigimos que se implemente ya de manera urgente un esquema de seguridad eficaz, que tengamos elementos activos todo el tiempo para prevenir los delitos y también capacidad de respuesta bien coordinada para detener a los criminales que están flagelando nuestras vidas, que están alterando la paz de todos los vecinos en Tlalpan. La alcaldesa no ha tenido a bien asistir a las reuniones a las que se le ha solicitado estar, que ha quedado que sí viene y nos ha dejado plantados en cuatro ocasiones. Como ustedes pueden ver, esta es una situación muy delicada y ahí les va un dato duro. Recientemente el INEGI sacó unos datos donde revela que ha aumentado la percepción de inseguridad en once veces en la alcaldía de Tlalpan. Esto implica que es de los aumentos más altos a nivel nacional. Exigimos que las autoridades de la alcaldía cumplan con su trabajo y garanticen seguridad a todas y todos los habitantes de la colonia Tlalpan Centro. Menos publicidad, más seguridad. Menos publicidad, más seguridad. Menos publicidad, más seguridad.